¿Qué es lo que se llama Glosso Valles? ¿Qué es lo que se llama Glosso Valles? Todo el mundo estaba engañado con este señor, un señor que por demás reportan que tenía muchos amigos jueces. Miriam Germán no era la única persona que tuvo un contacto con este señor con el nombre de Molina Valles, que le conoció, dijo ella como Molina Valles, como ingeniero. Molina Valles que tenía una empresa de construcción aquí en Santo Domingo. Había todo un mundo, según lo que me dicen, cercano, que conoció diferentes jueces. ¿Qué pasa con esa relación? Si engañó al gobierno estadounidense, lo engañó, engañó a las autoridades dominicanas, se le engañó. Se supone que debió saber quién era Molina Valles. Había una investigación causada por el Ministerio Público que todavía parece que no termina. Es un caso bastante enredado, pero que no se refiere que aquí hay poca seguridad de la identidad. A pesar de todos los dineros que se han invertido, todavía hay esos retos. Antes, yo supongo que cuando esto ocurrió, era mucho más fácil que alguien fuera y declarara como suyo un hijo sin llevar un papel del hospital, o cómo lo llevó, qué papel llevó, que tuviese doble identidad de ese modo. Pero lo obtuvo desde que era pequeño. He querido presentarle esto porque es parte del informe de la Junta Central Electoral que nos refiere, que puede ser la segunda parte del libro de García Márquez, Un Nuevo Macondo, El País de Nosotros. Mañana nos encontramos aquí diciendo la cosa como es.